La tarde de ayer, Tufiño rompió en llanto. El chico reality no solo abandonó una vez más su patria, también se quedó con las ganas de volver a sentir el calor de su hijo para decirle hasta pronto. ¿No te has podido despedir del bebé? No, él está aquí en mi corazón y pues yo creo que con el abracito que le di, pues yo creo que ya es como un te amo para toda la vida. ¿Me duele eso, Tufiño? Sí, sí, es muy triste. Sí, sí, es muy triste. Me siento triste, pero no sé por qué. Obviamente no puedes despedirte de tu bebé. Quizás quieras abrazarlo nuevamente, sentir su piel suave, sus ojitos dulces, tenerlo cerca de ti con una mirada y decirle que vas a regresar. Sigo haciendo que me siento triste, pero es porque me voy, me voy lejos de mi familia. Y de verdad extraño, extraño mucho en familia, entonces sí me pone un poco mal, pero... Pero bueno, entonces creo que me siento triste porque ya me voy, voy a hablar a mi mamá y pues obviamente a mi hijo, pero sé que voy a estar lejos porque de verdad necesito... Por un futuro, un futuro bonito, por un futuro, un futuro bonito. Grecia, te vemos conmovida con esas lágrimas de Tufiño. Yo veo que ha crecido y, o sea, ha crecido como persona, ya no es el mismo Tufiño. Yo lo veo hablar y digo, ha servido un montón, todo lo que hemos visto. Yo creo que la gente ya tiene que empezar a tomar cargo de conciencia con lo que le escriben. A mí me duele muchísimo, a mí me duele muchísimo que hablen horrible de él. Creo que todos nos equivocamos en alguna vez y yo creo que Tufiño no es el primero ni el último que va a pasar por esta situación. Entonces no se agarren de las cámaras, tampoco se agarren de esto para tener una mala percepción de una persona porque realmente Tufiño evolucionó de una manera tan linda que estoy orgullosa de estar junto a él en esta evolución porque créanme, Tufiño no va a quedarse como un chico reality, como todo le dice, ya cansa, ya aburres como un chico reality. Él tiene muchísimo futuro y créanme, ustedes lo van a ver y se van a impactar porque ni siquiera va a crecer tanto como ha crecido aquí, sino que va a crecer internacionalmente y estoy muy feliz de estar a la par de él y poder ayudarlo en su evolución. Su reportera intrusa, Raisa Prado. Intrusos. 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 Muy bien chicos, bienvenidos miércoles 6 de febrero y no podemos empezar con baile, con alegría, con emoción porque el tema no es propicio ni amerita esto de aquí, realmente se me parte el corazón de ver a este chico. Mucha gente pensará que es un show, otros realmente creerán en las lágrimas, yo lo creo firmemente. Es triste irte de tu país, irte de tu familia, alejarte de tu bebé y sobre todo no en las mejores circunstancias del mundo. Bienvenidos chicos, el laguito, mi perro pollo, como te digo, con mucho cariño. De sexta. Pero investigativo de sexta. El investigativo de sexta, bienvenido. Y compañerito tú también. Gracias. Sí, efectivamente me gustaría empezar con alguien que comente. ¿Directo el dardo o mi estimada gringa que creo que va más suave? Y sabes que solamente una cosa, yo también comparto con María, efectivamente conociéndolo a tu fiño, como es un, se podría decir, lo alocado que es, y verlo realmente llorar, es la primera vez que llora. Casi lloro yo. Claro, a nosotros nos conmovió muchísimo este asunto. Sabes que yo también, justo él realizó esta entrevista antes que bailamos ayer. Primero quiero agradecer. Ah, fue a este baile. Claro, fue antes de baile que él realizó esta entrevista, entonces fue un momento muy emocionado por mí también, porque yo quería casi llorar porque tu fiño realmente veía afectada por eso. Él me contó ahí atrás cámaras que me dice, Chris, el día domingo yo escribí Fiorella para ver al bebé y no me permitía. O sea, ella tiene bloqueado en todos lados, en Instagram, en todos los medios. Bloqueado que hay. Claro. Y la gente de parándula. O sea, estoy abogando por él en este momento. Me imagino que Fiorella tendrá sus razones por bloquear, tal vez está dormida porque vino con Grecia en este momento, en este momento tan íntimo, pero tu fiño realmente está afectado. Y él igual me dice, Chris, estoy intentando preparar de ser padre. Yo soy joven, pero yo tengo mi casa comprado. Estoy intentando sacar toda esa situación adelante. Muy bien. Ok. Este, ¿quién habló con tu fiño? No, yo hablé con Fiorella. Hablaste con Fiorella. Yo llamé a Fiorella, le manifesté que era más o menos lo que estaba pasando, que obviamente ella estaba al tanto, que él en algún momento se tenía que ir. Pero, señores, vemos a un tufiño llorando. En cámaras, en cámaras, ¿por qué no llamó a Fiorella? Ok, si Fiorella lo bloqueó perfecto y no conoce la casa de Fiorella, los caballeros que están aquí presentes, cuando quieren conseguir algo de una mujer, mueven cielo y tierra para conseguirlo. ¿Por qué no hacerlo por tu hijo? Entonces, a ver, quiero entenderlo. Lo que está insinuando es que sí, bueno, como me tiene bloqueado, usé la forma más fácil, llamé, quise chatear, no pude, me fui. O sea, si él hubiera querido, hubiera buscado a los papás, hubiera ido a la casa, hubiera buscado amigos en común. Lo que sea, hubiera buscado el medio que sea. O por último, voy a la casa de Fiorella, toco la puerta y digo, aquí estoy. Y ve, es lo que da a entender. Es lo que tú crees. A los hechos. Es lo que yo creo y lo que a mí me da a entender como expertador. O sea, porque yo no lo conozco mucho a él. No, yo tampoco lo conozco tanto. Yo tengo un comentario cortito. A ver, según fuentes que estaban alrededor de la entrevista, la gente de aquí del canal me dice que al parecer es estrategia. O sea, ya era lo que yo conversaba con Connie. Oye, ¿sabes qué? Ángelo tiene razón. ¿Qué dijo Ángelo? Ángelo decía que ella venía y se aprovechaba la oportunidad para marquetearse. Entonces, gente de aquí adentro me dice, ella le guiaba todo lo que hacía a tu fillo. Sí, le decía lo que sí. Como que, ¿sabes qué? Nos ponemos de acuerdo y lloramos un ratito. O sea, tú eres tan duro de verdad de corazón. No, es que de adentro del canal lo que me conectó. No, no, te digo. O sea, eso lo dijo Ángelo y te pregunto a ti como ser humano. ¿Tú crees de verdad que él con la novia se pusieron en un complot? No, no. ¿Cómo vamos a hacer show del padre y la novia rechazados? Sí, así es. Y vamos a llorar un rato y hacemos marketing en Ecuador. ¿Has habido temas? A mí me convencieron, te cuento. Bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cada uno tiene su criterio y su forma de ver las cosas. Yo tengo el mío, pero o sea, yo lo único que sé es que las personas... A ver, pero así me parece. Es que sí me parece un poco desubicado porque yo me identifico mucho con Fernando. Es complicado vivir lejos de tu familia. ¡Odio! Cuando tú te vas siempre de un lugar, es como que te fueras por primera vez siempre. Es verdad. Yo no creo que él haya utilizado marketing para llorar. ¿No lo crees? No, eso... Y a ver, a Salomé se le nota que está muy enamorada de él. Pero si le dice... A ver, Salomé, yo soy testigo que aquí en el estudio le decía a Tufiño, esto no diga. A ver, lo que Salomé ha dicho es que Tufiño tiene poco léxico, no sabe expresarse bien. Ella lo que hace es como que guiarlo. Pero de ahí a ser malicioso no me parece... El padre de familia reacciona de forma natural. El señor no lo está haciendo. El señor se está marqueteando. Por eso, ayer, al parecer como estrategia, nos jugaron de alguna forma y nos hicieron ir al aeropuerto hasta las 2 y media de la mañana porque aparentemente se iba a las 12. Entonces llegan a las 10. Se marquetean en todo momento, desde el momento que tú les preguntas algo a ellos dos, sea el tema que sea, y dicen, míralo en mi canal de YouTube, discúlpame. O sea, pero hay que promocionar. Si quieres decir algo ya, pero por eso, a eso vamos. Se marquetea. Déjeme decirles algo. ¿Qué pensará Fiorella realmente de esto? Porque vale la pena escucharla a ella. Y ella, yo creo que sabe que no va a hablar mal. Y está muy decidida. Está decidida a hablar. Está decidida a hablar. Entonces, ¿qué pensará ella? Bueno, Fiorella Bruno, por supuesto, de las lágrimas de Fernando Tufiño. Claro, porque una cosa es lo que piensa aquí la cito, otra es lo que piensa aquí mi compañero. A ver, yo también, cada vez que me despido de mi familia siento que se me desgarra el corazón. Creo en las lágrimas de él, pero lo que piensa Fiorella es muy importante. Ella le cree o no le cree. Eso lo veremos en un ratito, déjeme decirle. Pero por otro lado, nos vamos a ir al primer tema. Pero no, pero sé que déjeme hablar algo más de Tufiño. Yo no lo conozco muy bien, no soy amigo de Tufiño. Lo conozco acá, lo he visto. No hace falta ser amigo de una persona para conocer o para percibir ciertas cosas. Yo no veo a un muchacho bastante alocado, como le digo, puede ser hasta irresponsable. Pero eso no significa que no tengas corazón y que puedas cambiar. Es verdad, es verdad. Cuando ya eres papá, es otra cosa. El sentimiento es algo natural. Así es. Veamos un pedacito. Sí, un avance. Intrusos. Ya viene. Sofía Caiche habla de la lucha que tuvo su madre, guerrera contra el cáncer. ¿Qué está pasando entre Vivian y Roger? ¿Nuevo romance en la farándula? ¿Qué opina Fiorella Bruno ante las lágrimas de Tufiño en su despedida de Ecuador? ¿Qué opina Fiorella Bruno ante las lágrimas de Tufiño en su despedida de Ecuador? Bueno, y Grecia, que también es una protagonista de esta telenovela, Grecia Reciños se despide. Bueno, es una novela de la vida real. Ella se despide del Ecuador sin rencores. Porque sabe que se habló mucho de ella, se la atacó muchísimo. Inclusive su amigo, el que acaba de decir usted, también le dio duro, le dio por la cabeza. ¿Qué puso? Espérense, espérense. Que fue lágrimas le contigo. Oiga, ¿qué ves que fue él? No creo que Jaramillo Apuero se haya hecho así. Él tiene mucha experiencia como reportero. A ver, y aquí le doy, le doy, oberito, a ver, con todo respeto, yo soy puro corazón, más esta edad que ando con las hormonas muy alborotadas, creo absolutamente todo, pero él tiene mucho tiempo detrás de los famosos y debe perseguir cuando las lágrimas sonrales o no. El tiempo que tenga no significa que se le haya endurecido el corazón. La lágrima de cocodrilo pone ahí. Él pone lágrima de cocodrilo, pero ¿sabe qué? Vamos a ver la nota porque hay quienes la criticaron duramente. Vamos a ver qué dice ella sin rencores, se va. Veamos. Intruso. ¡Acha, chay! ¡Acha, chay! ¿Cómo es esa impresión que te llevas de Ecuador después de esta visita? Yo creo que yo no quiero hablar nada negativo. Yo dije, ya no quiero cámaras para nada negativo, entonces les voy a hablar de lo positivo. Yo me siento feliz porque Dios me cuidó demasiado y Dios me cuidó de una manera en la cual yo me supe defender con todos los canales y con todos los presentadores y esto y lo otro. Y me llevo a cosas positivas. Si te diste cuenta, estaba grabando un video musical, es un cover y va a estar increíble, va a estar en el canal del chico en el que con el cual yo grabé. Uno nunca sabe quién quita y yo regrese a Ecuador sola por mi música y por mi mente. ¿Cómo? Entonces creo que vine a cosas positivas, yo creo que la gente lo tomó por otro lado, pero no pasa nada, ya se me olvidó. Usted no es una mujer de rencores. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Todo lo que me dijeron ya pasó, estoy súper contenta y estoy súper feliz que vuelvo a Guatemala. También estoy súper triste porque aquí también tengo una familia a la cual voy a dejar. Yo sé que obviamente no soy mi familia de sangre, pero los voy a extrañar muchísimo. Me abrieron las puertas de su casa de una manera increíble y creo que voy a extrañar muchísimo a Ecuador y a todas las personas que realmente se hicieron mi familia en estos 10 días que estuve acá. Adiós, chicos de intrusos, que ustedes me quedaron a deber muchísimo porque me tuvieron en el ojo del huracán y no me pudieron decir nada. Pero no llevo rencor hacia ustedes, sino que puro paz y amor. Su reportera intrusa, Raiza Prado. Intrusos. Ahí estamos. ¿Sabe qué, mi querida? Este, nosotros no tenemos que decirte. Cuando vienes al ojo del huracán, tú nos tienes que decir a nosotros porque hacemos las preguntas. En todo caso, no creo que quedamos debiendo nada. No me parece mal que los chicos hayan cambiado el horario y hayan engañado a la prensa diciendo horarios distintos para que no los puedan coger en el aeropuerto. Pero, este, dijeron cosas terribles de ella, que era momento inoportuno para venir al Ecuador. Este, y aquí, mi Connie tiene... Así es, María. Mira, me mantengo en mi posición de que quisieron sí figuretear y marquetearse de alguna otra manera. Incluso, en la nota, ella dice, regresaré con mi música. Ahora, recordemos algo. Ella había mencionado cuando estuvo aquí, estoy de vacaciones y por eso vengo a Ecuador. ¡Oh, sorpresa! Sus vacaciones acaban justo el día en el que tu fiño también se tiene que ir. O sea, son muchas conciencias y muchas cosas que si nos ponemos a analizar de a poquito, vamos todos a concordar en lo mismo que lo que buscaba era marquetearse y de alguna otra manera promoverse como cantante. Eso era simplemente lo que quería. Esta... Oiga, o sea, ¿qué pasa? Mire, ponchalo ahí. Totalmente. Mire lo que tiene. Totalmente. Déjalo primero, déjalo primero. Totalmente desubicado. No creo que todos los años que dices tenerte hayan puesto el corazón tan duro Luis Eduardo Jaramillo. Me parece que en realidad estás totalmente desubicado. No me parece que tú ataques de esa manera tan cruel a Fernando Tufiño, que no es mala gente. No estoy diciendo que es el responsable ni el padre ejemplar, pero no es mala gente. Yo sí le creí las lágrimas y yo creo que sí le creí las lágrimas y yo creo que sí le creí las lágrimas. ¿Por qué? Porque cuando yo cada... Mira, yo estoy a tres horas de mi casa y cada vez que salgo de ahí me toca, o sea, me duele. Da pena, María. Yo también lo entiendo. Yo sé lo que es perderse de la familia. Pero que tú digas que son lágrimas de cocodrilo, me parece desubicado. Que lágrimas de cocodrilo, que es un show armado, pero si vienen juntos, acompañas a tu novio, te tienes que ir con tu novio. Ya son parejas, o sea, son parejas, son novios. Se quieren. O sea, pero de que no creamos en sus lágrimas no quiere decir que estamos diciendo que es una mala persona. No creo en sus lágrimas. ¿Por qué? Porque te repito, me voy a los hechos como padre. Él llora porque deja también a su hijo, un hijo que no ha ido a buscar. Después de la primera vez que le dio. La primera vez y no lo he vuelto a ver más. Y lo sé porque ha visto Fiorella. O sea, si lo dejaron, o sea, sin atropellar a nadie, no fue a verlo porque no quiso o porque no le permitieron. Una sola vez. Una sola vez. Pero no le dejaron después o no quiso ir. Mira, Fiorella va a ser más que clara en explicarnos este tema, ojalá que lo haya hablado, pero lo que te puedo decir, que yo hablé con ella, lo vio una sola vez. Luego de eso no hubo un mensaje, disculpa, ¿cómo está el niño? ¿Cómo va el niño? ¿Cómo durmió? ¿Cómo apareció? Y es por esa razón que no se lo dejan ver más. Perfecto, ya entendí. Rapidito. Voy en contra de lo que dice Connie, porque tu niño sí estaba escribiendo a Fiorella. ¿A ti te consta? Claro, y me dice además, Chris, la familia de ella no me quiere, no quiero problemas por el bienestar de mi hijo. Me imagino que Fiorella obviamente tiene sus razones. O sea, gracias a otra persona en este asunto, pero enfocándonos en tu niño realmente, creo que él realmente quiere lanzar como un buen padre en este momento. Porque yo hubiera ido a la casa, pues. Porque mi hijo, como la familia no me acepta, no me gusta, o sea, a ellos no le gustan. Yo entendí que es el que no le hace. Ok, a ver. A ver. ¿Usted que está tan... El corazón de piedra. Él me dice corazón de piedra, yo le digo que a él le compran el corazón a la primera. El talento le dice algo y le dice, ay, sí, tu piño, ay, me callo, me desmayo. O sea, la cito cualquiera lo convence. ¿Qué? Ahora, el señor sabe por qué estaba llorando en la nota. ¿Por qué? Porque más lloraba por la mamá, que uno comprende, porque es su mamita, pero no lloraba por el hijo. Y existe un lazo mucho más grande, por supuesto. Está tiernito el bebé, está recién nacido. La madre, con todo respeto, uno la ama, la adora, pero la mamá una llamada telefónica al bebé. Solo una vez, pues. Y fue incapaz de llevarle. Eso te digo a ti, la cito. Y tú que hiciste la nota, solo un pañal le llevó y un vestidito que se lo obsequiaron. Un solo, ni siquiera la pata. Nunca, nunca hizo un canje, porque está lento. Tiene muchos seguidores. Que haga un canje y que compre leche por el mundo. O qué padre, pues. No tiene que ser un pan. Eso no significa que sean lágrimas de cocodrilo. Porque son padres de familia. Y con la forma de hacer esa cosa, la cito, por favor. Ay, Dios, me tienen estresada. Nosotros podemos estar especulando muchísimo. ¿Sabes qué tiene, para mí tiene así, 100% la razón, porque lo ha vivido en carne propia? Es verdad. Es Fiorella. Fiorella Bruno, ella es la que tiene que opinar acerca de las lágrimas de tu hijo. Ella sí lo siente en carne propia. Ella va a saber y decirnos a qué. Está mintiendo, es falso, son verdaderas. Ella es la verdad. Tenemos un avance de este tema. Un abre boca. Intruso. No he llorado en un cuarto encerrada por él. Todo el mundo sabe que yo no le permití que entre el celular y yo tengo mis razones. Entonces yo creo que... ¿Es que te podría utilizar el niño para figuretear de alguna u otra manera? ¿Tú qué piensas? Yo no lo conozco tanto como tú, amiga. Me imagino que tú sí. Ya, pero ¿tú qué piensas? ¿Lo que has visto? ¿Lo que has visto hasta ahora? ¿Qué has visto? ¿Ha venido? ¿Se ha preocupado? ¿Ha traído un tarro de leche? Bueno, esto continúa, por favor. Este ha venido, se ha preocupado. Él dice que lo tienen bloqueado. Otros por aquí, los chicos comentan de que hay forma de llegar cuando uno quiere. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma, va a la montaña. No he llorado en un cuarto encerrada por él. Todo el mundo sabe que yo no le permití que entre el celular y yo tengo mis razones. Entonces yo creo que... ¿Es que te podría utilizar el niño para figuretear de alguna u otra manera? ¿Tú qué piensas? Yo no lo conozco tanto como tú, amiga. Me imagino que tú sí. Ya, pero ¿tú qué piensas? ¿Lo que has visto? ¿Lo que has visto hasta ahora? ¿Qué has visto? ¿Ha venido? ¿Se ha preocupado? ¿Ha traído un tarro de leche? Bueno, escuchando un poquito de lo que dice, pero... Ay, 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 escuchando, pero ¿sabes que tenemos... Estaba leyendo aquí algo importantísimo que tenemos hoy día. Y es que tenemos aquí, en el ojo del huracán... Ay, 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 la vemos a Kelly Campo Verde. Por favor, escúchenla. Está Kelly Campo Verde. Y el que está sacándole toda la información en este momento es Jaramillo Fuero. Y la tenemos en exclusiva. Exclusiva, acuérdense de los famosos, de los supuestos chat, esto que así dijeron... El primer canal al que ella acude y al primer, por ende, al primer programa. Por supuesto, aquí en Intrusos. O sea, que tenemos nuestra exclusiva y es que había que escucharla. Hablamos de que puso un abogado, esperábamos al abogado, no llegó el abogado. Ahora está ella, son los famosos chat de que supuestamente este... Paulemos, como Intrusos. ¿Sí? Esos chat, ok, habían pasado unos días como que quedaron desapercibidos, pero no. Hoy día continúa, se retoma, se reabre. Ahí le estamos hablando, miren lo que le estamos hablando. En exclusiva. Intrusos. Estamos hablando a Jaramillo Fuero. Dice Jaramillo Fuero que por Dios, ¿sabes qué mejor? Que ni quiere leer más. Que no quiere ver más. Está todo claro para ti. ¿Qué quiere ver? Ahora Jaramillo. Ok, ella se va a enfrentar a los intrusos con sus preguntas, obviamente, en el loco del huracán. Yo revisé unas preguntas por ahí de algunos de los intrusos. ¿Qué intruso que eres? Ay, 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 yo también tengo que ser intruso, pues. Y que están algunas preguntas bastante buenas. Bueno, es que hay muchas incógnitas, déjame decirte, ella no se ha pronunciado, es la primera vez que lo va a hacer, el abogado no se ha pronunciado. Ni siquiera sabemos si lo tiene, entonces hay muchas cosas que pregunten, igual que hay muchas recomendaciones que darle a ustedes, porque grasa y contaminación es la peor combinación y ya lo sabe, porque te tapan tus poros, te salen granitos con toxinas, por eso Asepsia incorpora el poder absorbente del carbón en sus jabones. Viene el nuevo jabón Asepsia Carbon Detox, con exclusiva fórmula que disminuye la grasa, remueve toxinas e impureza y te deja la piel perfectamente limpia. El nuevo jabón Asepsia Carbon Detox, más rápido, más potente, más eficaz y los temas hoy día me tienen, pero boquiabierta, absorta, como diría mi abuela, que en paz de cáncer. Oiga, y nosotros por acá vamos a cambiar el tema, porque vamos a hablar de un tema bastante serio y yo creo que nos contente saber a todos, porque en tu familia o en algún amigo siempre existe una persona que tiene cáncer. Y estamos ahorita en la lucha contra el cáncer de la madre, pues de Sofía Caiche, nuestra amiga, de muchos años aquí en nuestra casa, en nuestro canal. Sofía Caiche, pues todos sabemos que su señora madre, la señora Grace, ¿no? Grace Romero, pues ella superó, luchó contra este maldito, maldita enfermedad. La gente dice, no hay que decir maldito en televisión, pero es una maldita enfermedad. Exacto, es maldita, es maldita, es una cosa que viene inesperadamente, te cae en el momento menos pensado, así que sí es una maldición. Esperemos pues que mucha gente sepa saber la sobrellevar y ¿sabe qué? Estamos con Jaramillo Acuero, que él más o menos nos puede hablar del tema. Sí, chicos, es una oportunidad de conversar con Sofía, y le digo conversar porque siempre vamos por temas de farándula, pero esta vez era un tema muy humano. La señora Grace, que ya sabíamos que lo había superado, ella junto a Sofía publicó una foto enseñando algo y hablando sobre el tema del cáncer. Entonces se me hacía muy delicado ir a preguntarle a ella. ¿Qué había pasado? Nunca lo había hecho, se me hizo chiquito el corazón, pero ella nos habló hoy en la mañana muy amable al estilo de Sofía, y nos dijo algo muy importante, que quisiera que nuestros televidentes lo escuchen, y después venimos a comentar a la piso. ¿Les parece? Me parece muy bien. Intruso. La piso de Sofía Gaiche, mediante una publicación, decidió rendir homenaje a su mamita, Grace Romero. Debido a los buenos resultados en el último chequeo médico que la señora se hizo, recordemos que ella tuvo una larga lucha contra el cáncer de seno. Buen día. Hola, ¿cómo estás, amor? Bueno, es de ella. ¿Ahora qué pasó? Qué linda publicación, junto a su mamita, festejando después de unos resultados, niña Sofía. Sí, es que mi mamita, bueno, cada seis meses, pues ella tiene que hacerse un chequeo general, pues para saber cómo va su salud. Y bueno, gracias a Dios, todo salió bien. Bueno, ahora solamente le falta un examen de las tiroides, que algo medio rarito salió, pero esperemos que simplemente sea todo excelente. O sea, que nada más, que no sea nada de qué preocuparse. Porque te hago la pregunta, ayer informé sobre la ex esposa y madre de dos hijos de Marc Anthony, que anunció que tiene cáncer a la piel por medio de una red social, y aconsejó chequearse. Sí, es importante. Bueno, lo que a mi mamita le pasó hace ya seis años, pues que tuvo cáncer de seno, pero gracias a Dios, obviamente, pues como tuvo los chequeos previos, que uno siempre tiene que hacerse chequear por rutina, Entonces uno puede ser precavido, pues y uno puede también, este, salvarse la vida, pues no, a tiempo. Ayer también se dio un hecho en vivo. Evelyn Naula, una señorita del medio, ¿no? Me imagino que lo ubicas. Fue con una joven que está luchando contra el cáncer y le hizo las cejitas. Y ahí inició una campaña para ver si conseguimos cabello, porque ella necesita una peluca. ¿Usted nos puede ayudar de alguna forma, Sofía? Sí, claro. ¿De qué manera quieren que... Red social. ¿Donaría parte de su cabello, por ejemplo? ¿De alguna forma? O sea, de donar cabello, yo creo que hay mucha gente maravillosa que lo va a hacer. O sea, simplemente el hecho de decir que necesita cabello para ayudarla, pues le van a ayudar. Eso es rápido. Y si es obviamente de hacer algún evento, para mí es algo mucho más grande que el cabello, sino el dinero para que tenga la persona para sus exámenes, para su medicamento y para que cualquier inconveniente que se le presente, pues tenga dinerito guardado. Más bien, yo iría más por ese lado que por el cabello, porque yo sé que hay mucha gente buena que le va a donar. Gracias, Sofía. Para Intruso, soy Luis Eduardo Jaramillo. ¡Adiós! Ya ha tenido su corazón Luis Eduardo Jaramillo porque usaba palabras, se lo veía así como que no sabía, no le salían las palabras de cómo tocar este tema. Y es que es muy delicado. Ella habla de seis años y seis años después de un cáncer, este, si no te salen resultados malignos, es remisión. Ya no deberías volver a tener cáncer en esa parte de tu cuerpo, ¿no? Puede lastimosamente aparecer en otra parte del organismo, pero dice que algo medio raro, a mí el medio raro, si sabes, cuando hablamos de cáncer, es una palabra que me desagrada por completo. Mi papá murió de cáncer al pulmón, mi mamá murió también de algo parecido, relacionado, de POC. Entonces, a mí el medio raro, me da mal el tiempo. O sea, el medio raro en sí de los doctores, porque uno nunca sabe qué es lo que puede salir en un examen, qué es lo que te puede detectar. Pero que te digan algo medio raro. Exacto, sí. Y es como decía, como lo decía Sofía y también como lo decía la esposa de Mar Anthony. Debemos chequearnos. Tantas veces nos preocupamos por el cabello, por la pestaña, por el maquillaje, que todo sea impecable de la parte de afuera. Y no nos preocupamos como mujeres de hacernos chequeos. Siempre existe esta campaña que dice, tócate. Es verdad. Pero tienes que saber cómo también. Bueno, sí. Porque eso tienes que instruirte. Esa es otra. Pero sí estar totalmente pendiente de ir a los chequeos, de acercarnos a un doctor, de si sentimos algo raro, si aparece un lunar, ir a un doctor y salir de estas dudas. Es verdad. Tienes razón. Tenemos otro informe sobre una donación de Maluma en un hospital de niños que luchan contra el cáncer. Y recuerdan que ayer una nena se contactó con nosotros. Aquí tengo el detalle. Claro, que no presimos la peluca de cabello. Aquí está. Lo voy a sacar rapidito. Espero que también salga el informe porque la nena de 12 años fue hermosa. Era como escuchar a mi hija. Es una niña de 12. ¿Qué ha dado eso? Es una niña de 12. Es como escuchar a mi hija. Yo estoy muy sentimental. No sé por qué. Pero es escuchar a una nena que, ¿sabes qué? Yo lo hago por los niños. Lo hago porque sé que ellos lo quieren, lo necesitan. Escuchar a un pequeño ser humano que te diga eso. Yo quiero colaborar. Una niña de 12 años te llamó el hijo de que le ha dado el cabello. Una niña de 12 años dio esto. Ok. Quizás no es, dice usted, bueno, no podemos hacer una peluca con eso, pero el sentimiento, el gesto, el motivo, lo que hizo la niña es algo maravilloso. Y espero que mueva sensibilidades. Como les dije, vamos a contactarnos con nuestros amigos estilistas que hacen peluca de cabello humano. Y si no es suficiente, te aseguro que ellos pondrán el resto, pero que le vamos a conseguir su peluca, se la vamos a conseguir. Pero esto con un tiempo de vida. Para mí, yo una preguntita. Eso es bastante considerado... O sea, es una cola de cabello. Es una cola que sí tiene bastante cabello. Yo lo toqué porque él me preguntaba... Y ahí tienen ya que trabajarlo, me imagino, y... Sí, estaba preguntándole a varias mujeres que sí es suficiente. Y sabes qué, a ver, discúlpame, esto es un negocio, parece mentira, pero muchos estilistas y muchas peluquerías venden el cabello humano, venden las extensiones, porque es un negocio. Hay otros pocos que se dedican a hacerlo, labor social y donarlo, conseguir el cabello no para venta, sino para ayudar a la gente que no tiene cabello por la quimioterapia. Así que un aplauso para esta niña de 12 años que se ha ganado en este momento. Bueno, yo también quiero dar un aplauso para esta niña maravillosa, que realmente es un gesto como ese, es digno de ser imitado, y a esa edad sobre todo. Sabes que vamos a cambiar de tema y vamos... Esta mañana me tocó estar a mí en el Club de la Mañana y fue un programa muy emotivo, porque bueno, estuvimos en la despedida de La Bomba, esta compañera nuestra que la quiero con todo el alma, que ha sido mi compañera durante muchos años, y justamente estuve también en esta despedida emotiva. Y sabes que lo más lindo es que estuvo alegre. No fue una cuestión triste, porque sabemos que ella se va, pero se va a estar mucho de acuerdo. Con una pequeña parra, dice el cabello. Pero es que está bien, porque cuando tú renuncias, porque ves un futuro mejor en tu vida, porque se te abren caminos, porque Dios te abre puertas y te manda para otro lado. Ella está feliz, y si ella está feliz, los compañeros, en lugar de estar tristes, tienen que estar contentos. Y se va por la puerta grande, como se van las grandes. Relancia, no es que nada más... Ella se va, como entró por la puerta grande, se va por la puerta grande. Yo trabajé muchísimos años con ella, cuando empezó la bomba, yo me la llevé, no recuerdo si fue anoche, anoche con Mariano, me la llevé a caiga quien caiga. Caiga quien caiga. A caiga quien caiga, pero realmente es divino trabajar con ella, y maravilloso ver cómo ha evolucionado como profesional, presentadora y ser humano. Se va de viaje, se nos lo deja, se va con su familia, así que vamos a ver la nota, muy emotiva. ¡Estrallaremos, Goli! ¡Intrusos! Hacer un reportaje de alguien que ha iluminado con su presencia, la pantalla de todo un país, no es nada fácil. Y es que todos recordamos aquel 30 de enero del 2012, cuando se unía a las filas de RTS, una de las mujeres más hermosas que ha dado la farándula en nuestro país. ¡Adriana Sánchez! ¡Adriana Sánchez! ¡Adriana Sánchez! ¡Qué bien, niñita! Recibí la propuesta de RTS que me ilusionó muchísimo, me gustó, pero estaba todavía como un poquito pensando qué hago, qué no, pero sucedió algo que dije, bueno, tengo que irme realmente, y más que todo que es mi crecimiento profesional. Adriana Sánchez dejaba un pequeño espacio en la televisión para ser la presentadora estrella de la Universidad de la Farándula, Vamos con Todo, y es aquí donde se consagró como una de las mejores presentadoras de este país. Definitivamente nos aplicaron el talomazo. Aquí también la bella bombita se enamoró. Tú lo dices, te mato. Después de la muerte de mi papá, ella me había mandado un mensaje al Instagram y comenzamos a escribirnos así como amigos. Me gustó lo que me escribía, mandando sus condolencias por la pérdida de la familia, y poco a poco empezamos a escribirnos. De ahí un día ella fue a mi iglesia, porque ella también va a Galilea, y ahí nos encontramos. Me pidió que le dé información sobre un retiro que iba a haber, y después del retiro vinimos a la casa con unos amigos. Y así, poco a poco nos fuimos conociendo, nos hicimos buenos amigos, y bueno, y me terminé enamorando de ella. Y a través de esta pantalla, nos convertimos en los principales testigos de la realización del sueño que tiene toda mujer. Y es que Adriana Sánchez dejó la soltería para unir su vida junto a Esteban González, quien se convirtió en el amor de su vida. Y es que Adriana Sánchez, quien se convirtió en el amor de su vida junto a Esteban González, quien se convirtió en el amor de su vida. Mi amor, el estar parado aquí frente a ti, en esta noche, es una muestra de que definitivamente el tiempo de Dios es perfecto. Si tuviera que volver a pasar por todo lo que pasé para llegar a ti, y a este momento lo haría un millón de veces, sin dudarlo y sin pensarlo ni una sola vez. Ay, 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 bueno, y efectivamente nos tocó a nosotros estar, pues, cuando la bombita se enamoró, cuando la bombita se casó, y cuando tuvo su bebé. Estuvimos cubriendo, cubriendo todo, siempre hemos estado ahí al pie, bueno. Y compañeros de Zapos y Culebras, después hizo Vamos con Todo, el Club de la Mañana, y realmente, y realmente fue muy, pero muy, 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 muy emotivo el asunto. Todo el mundo se burla porque llora, lloro por todo, pero realmente es que me da mucha emoción, este, de ver la bomba, la conocí cuando, antes de que se embarace de Marcelito, tuvo a Marcelito, fui al matrimonio, y me encanta, sabes que, este, le puso el apodo Perro Pollo, ¿verdad? A ti, es un encanto, bueno, este, le pidió... Pollo Perro. Pollo Perro, le pidió información al marido, al esposo, para un retiro, y ahora se retiraron los dos. Bueno, está emotiva, está muy sencilla. No, sí, es la primera pausa. Adriana Paulista. Usted tiene un dato adicional. Sí, yo quiero mandar un abrazo fuerte a la bomba porque va a necesitar un abrazo fuerte y un abrigo, ¿sabes? ¿Por qué un abrigo? Porque se va por la Johnny, pues. Ah, pero entonces, ¿a qué parte de Nueva York? ¿A dónde? No, hace frío en New York, en New York se ahorita. Se va a New York. Supuestamente, lo que yo escuché, lo que es bastante rumorado, es que ella se va a vivir en el extranjero junto a su esposo porque él ya tiene trabajo ahí. A ver, ¿pero va a Nueva York o va a Orlando? ¿O primero Orlando y... Yo primero escuché a New York, lo voy a ir a Orlando, entonces... Entonces, ¿qué se decida para la maleta? Porque en Nueva York es abrigo de piel y si te vas a Orlando, hiciste a bikini, entonces... No, de mejor manera, entonces, mi servicio de clase de inglés. Porque si estás en la casa... Yo creo que no sabe inglés, si sabes que es lo peor. Entonces, bomba es... This is a dos, te abres la dora, te rompo la window. Bueno, ¿sabes qué? Déjeme decirle que la boda, no ha habido otra boda como la que la tuvimos con la bomba. ¿Qué boda? Tres ceremonias. Tres ceremonias, así es. Pero o sea que vamos a ver la segunda parte porque tenemos todavía que ver... O sea que vamos a llorar más, bien, vale, vamos. Intrusos. A través de esta pantalla, fuimos los padrinos más chochos de Ezequiel, el segundo regalo que Dios, la vida y su esposo le otorgaron a nuestra Adriana. Vamos con todo, entre Zapos y Culebras y el Club de la Mañana, fueron las producciones ecuatorianas en donde la bomba dio ese gran paso para ser conocida y reconocida como Adriana Sánchez. Hoy, una mujer que tiene como prioridad a Dios y su familia. Y a pesar que nos deja un gran vacío al ya no sentirla a diario a través de esta pantalla, damos con ella, de la mano, esta importante decisión en su vida. Y se consolidó mi carrera, me dieron la oportunidad de formar parte de esta casa y la verdad es que me voy súper agradecida y como lo dije, con el corazón chiquito, porque se queda una parte de mí aquí. ¿Qué significa Nierka Moncayo en tu vida? Vemos que es una persona que, bueno, pasó de ser tu jefa a ser tu amiga, una de tus cómplices, te quiere mucho. Ella decía que en su momento, cuando recién entró a trabajar ahí, le habían dicho, cuídate esa vibra. Pero imagínate, imagínate. Hoy por hoy, ella, bueno, se ve que los ojitos se le hacen agüita. Es mi amiga. Realmente Nierka es una amiga. Es como si fuera parte de mi familia, una persona que he aprendido a comprender porque como jefa ha sido implacable siempre y como amiga también. Entonces se ha podido mantener esa línea de respeto, que es algo que yo valoro muchísimo. Y prácticamente va a seguir siendo mi amiga siempre. O sea, me los llevo en mi corazón, no solo a ella, a Jorge, a las personas que aquí se han portado súper bien conmigo. Y espero volver algún día. O sea, esta vez fue la segunda vez que estuve en este canal. Puede ser que regrese, uno nunca sabe. Gracias por tanto y todo, Adriana. Sin duda, te vamos a extrañar. Poniéndole la firma en intrusos, el asito de la farándula. Bueno, Adriana, quisiera decirte lo último, lo último, pero ya para cerrar este comentario, este tema. Que sí, efectivamente, la nota que te acaba de hacer mi compañero, te vamos a extrañar muchísimo. Vas a dejar un espacio muy grande aquí en este canal porque aquí las puertas seguirán abiertas para ti, como lo acabas de decir. Saliste como grande y vas a regresar algún día y estaremos esperando tú también con los brazos abiertos. Te queremos mucho. Muy bien, y hay que estar, hay que estar felices por la bomba, así que cero llantos, por favor, porque se va, pues, imagínense Estados Unidos a tener una nueva vida. Este, me imagino que la mamá, mami bombis, como le digo yo, que la quiero muchísimo. Gina, que se va a ir después, es la que más va a sufrir, pero seguro que con la bendición de Dios lo va a saber, llevar, soportar y aguantar hasta que tenga, pues, obviamente todos sus documentos y pueda viajar también a los Estados Unidos. Pero, chicos, aquí está, no había hablado antes, es una exclusiva, es una exclusiva nuestra, Kelly Campo Verde está en un buen huracán el día de hoy. Los intrusos tienen la pregunta, por supuesto, ¿qué pasó con los chats con Paul Lemos? ¿Tiene un abogado o no que la defienda? ¿O es bella la de los chats? ¿O simplemente le clonaron, le hackearon la cuenta? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo le afectó este tema? El paulicidio, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, y estamos a la espera, y ahí está, lo vemos a Jaramillo Pueros. No le de mal café, por favor. Por favor, Jaramillo Pueros está sonsacando y diciendo hasta lo, que le diga hasta lo último, porque así era la voz de este periodista. Eso, la misma, pero vamos en este momento. Así es, como todo un intruso, y lo vemos ahí a Jaramillo Pueros. Así, así, saque, saque. Que saque, anote, anote todo. No, él tiene buena memoria. Él tiene buena memoria. Harta sardina. No es como yo. No, usted también tiene memoria. Sí, porque escribo con la mano izquierda ahora. Así es, así es. Bueno, eso lo vamos a ver ahora, pero vamos a cambiar de tema. Vámonos aquí del lado, por favor. Y vamos a hablar de nuestra reina, Virginia Limonji. Que ella contesta, ahora sí, a todos aquellos que le dijeron chola, chola. Veo una raza. Dicen, yo no sé, pero para mí, si es chola, me gusta la chola. Qué guapa. Yo no engrupe. La chola engrupe. Pero ¿sabes qué? Y ella responde de una manera, como le digo, como tiene que ser, con educación. Ahí dice, si me dicen chola, créame, que lo último que hace es que me ofenderme. Yo tengo muy en claro mis raíces. Como tiene que ser, responde, como tiene que ser, como tiene una persona inteligente. ¿Tenemos la nota? Leeré, veámosla. Intruso. ¡Oh my God! La hermosa Virginia Limonji sigue siendo blanco de duras críticas en redes sociales. Y es que días atrás, en una de sus publicaciones, tiltaron a la Miss Ecuador de chola. A lo que ella no se quedó callada y tuiteó lo siguiente. Si me dicen chola, créanme que lo último que hacen es ofenderme. Yo tengo muy en claro mis raíces. Virginia, usted es una mujer que nunca se queda callada. Que cuando alguien le dice algo, usted le responde. Oiga, le han dicho chola, amiga, en redes sociales. ¿Por qué le dicen chola a Virginia Limonji? Ay, mira, la verdad que no sé. Yo diría que es un hater. Pero, este, realmente, ¿sabes por qué? Lo único que me dolió fue que lo hicieron en una foto donde estaba mi abuelo. Y no me parecía como que la foto en la que tuviera que comentar algo, ya que él no está aquí ahora. Y yo puse que él era mi ángel. Y lo que yo puse en Twitter fue de que soy chola. Eso no me lo quita nadie. Yo vengo de Manavín. Nosotros somos cholos. Nos comemos las S. Y yo estoy consciente de eso. Soy consciente de mis raíces. No me creo más que nadie. Pero no crean que porque vienen con un insulto, yo me voy a sentir mal. Tú tienes que saber de dónde vienes y no sentirte avergonzado por eso. Yo creo que cuando tú te sientes orgulloso de lo que eres, el resto de personas te respeta por eso. ¿Qué crees que te dijeron tal vez chola? ¿Qué tal es para...? Porque... no sé, supongo que lo quiso decir como que soy una poca cosa. Soy una poca cosa. Porque él me puso tan feita y tan cholita. Una cosa así me puso... ¿Quién es esa persona que le dijo eso? ¿Trol o...? No puedo creer que realmente haya gente que tenga tanta mala intención. O sea, porque yo no soy de alguien de ir hasta el perfil de alguien y comentar algo malo. Y si tengo algo que comentar, lo digo directamente. Pero el hacer burlas, el crear polémica, el hacer hipótesis falsas sobre alguien, o tildarme una cosa cuando no me conocen, si digo, o sea, ¿pero por qué? Que yo les he hecho a ellos, pero al tiempo... Cervella, Cervella es ser guapa. Y jamás podrás alcanzar a Virginia. Es terrible, eres terrible. Yo me encanta, yo no la veo, yo no le veo, pero ni una cosa... Usted, Bayron, ¿usted le ve algo hecho a la Virginia? Por supuesto que no. Solo con las patas. Hágamele un tilde, por favor. Guapísima mi querida Virginia. Porque mi querida Virginia siempre regia. Nunca inregia, tú sabes. Un tema que calienta y alborote el avispero en la farándula nacional, poniéndole la firma en intrusos, el asito de la farándula. No he llorado en un cuarto encerrada por él. Todo el mundo sabe que yo no le permití que entre el celular y yo tengo mis razones. Entonces yo creo que... ¿Es que podría utilizar el niño para figuretear de alguna u otra manera? ¿Tú qué piensas? Yo no lo conozco tanto como tú, amiga. Me imagino que tú sí. Ya, pero ¿tú qué piensas? ¿Lo que has visto? ¿Lo que has visto hasta ahora? ¿Qué has visto? ¿Ha venido? ¿Se ha preocupado? ¿Ha traído un tarro de leche? No se pierda las sorpresas en la despedida de nuestra querida bomba de RTS. No he llorado en un cuarto encerrada por él. Todo el mundo sabe que yo no le permití que entre el celular y yo tengo mis razones. Entonces yo creo que... ¿Es que te podría utilizar el niño para figuretear de alguna u otra manera? ¿Tú qué piensas? Yo no lo conozco tanto como tú, amiga. Me imagino que tú sí. Ya, pero ¿tú qué piensas? ¿Lo que has visto? ¿Lo que has visto hasta ahora? ¿Qué has visto? ¿Ha venido? ¿Se ha preocupado? ¿Ha traído un tarro de leche? Vivian Carrión sería esa persona que está, pues, cautivando el corazón de Roger Guillén. Cuéntame, mi querida Vivi, ¿cómo es que se ha dado este acercamiento? Que si bien es cierto, Roger ya nos lo confirmó. Bueno, sí, salimos con él un día, quedamos en vernos y conocernos en persona porque ya nos habíamos mensajeado antes. Entonces, como yo estaba soltera y él también, nos quedamos en vernos. Y de ahí, pues, nos tomaron fotos, nos tuvieron historiales y fue así cuando la prensa se enteró de todo. Pero tengo que aclarar que con Roger solamente somos amigos y que no pasa nada más porque a mí no me interesa tener una relación ahora ni a él tampoco. Porque los dos salimos de una relación de muchos años. Entonces, nos estamos conociendo como personas y todo. Obviamente que él me agrada mucho y yo también a él, pero todo a poco a poco. Yo soy una buena persona, yo le demostré tal y cual como soy, es una persona sincera, frontal, muy cariñosa y pues sí, si a él le gusta, pues bien. ¿Qué te gusta a ti de Roger Guillén? Me gusta que es alto, es blanco, me encantan los hombres blancos. Roger decía por ahí que te olvides de la gente de la sierra, que lo que tiene él es producto manaba, señores. Así es, yo también soy manavita, mi mamá es manavita. Oye, por ahí, ¿no? Como que pueden compaginar. Si así es, así nos entendemos más. Lo que tienes que hacer es ser únicamente una persona sincera, que es lo que yo busco en este momento. Una persona con sinceridad, porque hay muy pocas personas que son así. O sea, ya no quieres que te vuelvan a decepcionar. No quiero que me vuelvan a decepcionar, no quiero que me vuelvan a negar, no quiero nada, no quiero pasar cosas feas. Y quiero simplemente un hombre que sea sincero, puro y que tenga intenciones bonitas. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde, así que le digo que no hayan arrepentidos. ¿Cómo? Sí, que no hayan arrepentidos. Su reportera intrusa, Raisa Prado. ¡Oh my God! Me encanta, digo, a mi querido Roger Guillén, con ese brillo que solamente le da el amor. Pero la gente le atina mal. Por ahí dicen Sara Toscano, no es Sara Toscano, es Vivian Carrión. ¿Qué está pasando entre usted y Vivian Carrión? Dígame la verdad, no me mienta, porque yo he visto fotos en donde han salido, se van al cine, comparten. No, es que no tengo por qué negarlo, o sea, si yo estoy saliendo con alguien, lo digo. Y en este caso, las cámaras me captaron, y en este caso, las cámaras me captaron. Una chica súper guapa, cuerpazo, linda, me hace reír. ¿Qué más te puedo decir? Ya el resto lo sabe. Ella ahí me contó muchas cosas de ella, de lo que ha pasado, yo también le conté. Fue un momento también chévere como para... Sufrimiento los ha unido, amigo. Ese sufrimiento de amor, así. Esa es una de las cosas que los une. Reír, amigo. No, la verdad que sí, yo creo que cuando tú tienes cosas afines en experiencias pasadas, obviamente hay un buen feeling, entonces no te voy a negar que hay un buen feeling con ella, pero no es como que hemos hablado de algo formal o no. Pero te gusta como mujer Vivian Carrión, sí o no? O sea, Vivian es un cuerazo. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, obviamente, o sea, creo que a cualquiera le va a gustar, o sea, solamente mira las fotos de ella y creo que al hombre que te diga, no me gusta, la verdad que no sé qué más le podría gustar, porque Vivian es una chica... A mí no me gusta, por ejemplo. Yo sé, pero ya. Así yo sé, pero ya. Y no, una chica súper guapa, la verdad. A mí me parece súper guapa ella. Lo que pasa es que yo no salgo con muchas personas, ¿me entiendes? Entonces es como que... Cuando sale con alguien tiene que ser especial. Tiene que tener algo para que Roger Guillén salga. Es regio, usted no sale con cualquiera. O sea, sí, la verdad que sí. Y no es porque sea regio, sino porque obviamente... Sí es regio, sí es regio. Usted sale con alguien, o sea, ¿usted saldría con alguien que no le llama la atención para nada? Sí, pues en plan de amigos, claro que sí. Ah, no, sea mentiroso. Vámonos a comer los tres. Con Vivian y usted así, para ver qué le debe comer a ella, no sé, o que usted le prepare algo. ¿Usted puede cocinar o no? Chuta, ahí sí me ganaste, peña. ¿Puede cocinar? La verdad que no. ¿Ella? ¿Cuánto tiempo viviendo solo no va a haber cocinado, Rubio? Ella sabe cocinar. ¿Ella le cocina? Ella cocina fit. ¿Qué le haría a usted? ¿Unos masajitos por lo menos en los pies a Vivian? Chuta, no sé, pues que en los pies. ¿Va a hacer masaje o no? Uy, me ofende. Ya, pues hágale unos masajitos. Me ofende. Bueno, mándale un beso a Vivian, mi querida Vivian. Aquí está tu nuevo hombre, amiga, lo decreto. Este es el hombre indicado para ti. No sufra por ese otro de Quito, no. Aquí está costeño, amiga. Producto manada. Producto manada. No, que la verdad que me cayó súper que bien, Vivian. Y te deseo lo mejor del mundo. Si se ven esta nota, pues cuenta conmigo para lo que tú desees. No cierra nada. Y no, obviamente no, no. Tema que calienta y alborote el avispero en la farándula nacional. Poniéndole la firma en intrusos, el asito de la farándula. Intruso. Ahí está el intruso. A él no le gusta, clarito lo dijo el asito, que a él no le gusta. Pero los chicos parece que sí se gustan y es que es manaba, manaba. A mí me gusta Connie. Todo lo manaba rico. ¿Qué? A mí no me gusta Vivian, a mí me gusta Connie. Hipócrita. Ah, ya, ok. Porque él le hizo así. ¿Y tú lo sabes Connie? Hipócrita. ¿Qué sufre, Jaramillo? ¿Qué sufre? No pelé, por favor, Jaramillo. Y la sinto. Es envidioso. Es envidioso. ¿Y a ti no te va a arrojar? ¿Por qué no puede decir que le gustó yo o qué? Por eso es envidioso. Así es. ¿Saben qué? No importa. Lo que importa es que se gusten ellos, que están saliendo, que no están amarrados supuestamente. Que le hace reír mucho a él, pero que ella no quiere más decepciones porque ha sufrido. Así que tú, ¿qué opinas, gringa? Licenciada Hansa. Es una chica hermosa, con un cuerpazo, pero sí, escuché a ella bastante dolida por ocasiones del pasado. Por otros chicos. Tal vez. Desgraciados. Yo escuché cuando Roger estaba acá, porque yo estaba aprovechando la situación y dije, Roger, dígame de frente, porque yo conozco a él por un tiempo. Me dice, no, Chris, nada que vea, es una amiguita. Entonces, para mí, igual es romance, pero si ellos no quieren salir y decir, si estamos juntos o no estamos juntos, vamos a ver más adelante qué pasa. Sabes que el sol no se tapa con un dedo y es que hay muchos términos. Novia, lo aprendimos recién con los chicos que viajaron. Novia, amarrarse, amigovia, amiga con derecho, tochangó, sextoy. O sea, son muchos los nombres que le puede poner a una relación, ¿no es cierto? Pero de que hay gusto, hay gusto. Y también os vamos... Por supuesto, estamos por acá, ya está, ya está aquí, en el ojo del huracán. Ahí tenemos el ojo del huracán, ahí tenemos aquí, me voy a parar ahí este rato, porque tenemos a Kelly Campo Verde. Kelly Campo Verde está con nosotros aquí, en el ojo del huracán. Aquí la tenemos, Kelly, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? Por primera vez que ella acepta una propuesta de un canal para, ¿sabes qué? Ella es exclusiva para hablar aquí en intrusos y sacarnos de todas las dudas que tenemos de estos supuestos chats, de estos chats con Paulemos. ¿Estamos listos? Usted, mire, que las preguntas que tienen los intrusos son varias y algunas son media fuertes. Así que usted está dispuesta... Pero con respeto. Pero sobre todo una cosa, Kelly, con respeto. Aquí tratamos al invitado con mucho respeto, que es lo importante. Bueno, por favor, acompáñeme usted también, pues usted tiene que estar acá. Yo estoy viendo los toros desde lejos, mire, a mí me está bienvenida. La veo celular en mano, lo cual quiere decir que hay pruebas contundentes dentro de ese celular, pero podemos hablar de ellas, quizás no las podamos mostrar porque son cuestiones privadas, pero es que los chats de antes no son nada. Yo los puedo mostrar a usted, sin ningún compromiso. Hay que contrastar la información para presentar. Nosotros hicimos contraspetos, también hicimos chistes, algunos chistes. ¿Qué le pasa a tu mal gusto para mí? Chiste de mal gusto, por ejemplo, pero así es la parándula. En todo caso, ¿qué te dicen? ¿Qué estás mostrando tú? Papá lindo lo que tengo, lo que acabo de encontrar. ¿Ajá? ¿Anotaste? Transcribí. ¿Tienes las preguntas? Ajá. ¿Has transcrito? ¿Rapidito? ¿Eres biónico? Algo nuevo. Algo nuevo de paquete. Bueno, entonces nosotros nos vamos a sentar. Por supuesto. Para dejarle a usted el ojo del huracán. Recuerda, mi vida, con todo cariño, que los intrusos son muy respetuosos, que obviamente queremos llegar a la verdad, pero siempre con la decencia oportuna. Cuando nos dé la orden, producción, comenzamos ya con las preguntas. Yo puedo iniciar, pero hago un preámbulo rapidito de tres segundos. A ver. Mis preguntas se basan en un chat del señor Paul Lemos con la señorita Kelly Campo Verde. Esto no ha salido en televisión. No son los chats anteriores. No, mi estimada Mariana. Entonces, va la primera pregunta. Vamos. Según lo que acabo de leer, que usted tiene como prueba, señorita Kelly Campo Verde, ¿Usted considera que existe un acuerdo entre el señor Paul y su novia por generar algo en televisión nacional? Definitivamente. Está clarísimo y lo he mostrado y no tengo ningún problema con volverlo a mostrar, porque como estoy hablando con la verdad, no tengo problema alguno en mostrar el chat a todo el panel. Pero no lo podemos leer. Aquí ante la cámara no, porque es algo privado. Entonces, yo lo puedo mostrar para que ustedes estén como testigos de lo que está sucediendo. A ver, el señor nunca en la vida me había escrito, no voy a mentir, ni yo a él, ni él a mí. Al revés, ni él a mí, ni yo a él. Nunca nos habíamos escrito. Me escribe para lo que usted ya vio. El mensaje que me mandó, léalo, por favor, léalo, por favor. Rapidito. No lo podemos plasmar en pantalla, pero sí lo puede decir. No lo podemos. Pero lo puede decir, lo puede decir. Mira, dice, Paul le dice, la... Lo que tenemos aquí en la mesa, la fregué, la dañé, la... Ah, la esto. Sí. La... Discúlpame, Kelly. Y ahí le dice, mi novia te ha de estar escribiendo. Porque me exigió tu número. Le dije que pasaron el famoso Cattur en un grupo de farándula. O sea, ahí él se quiere lavar las manos, conmigo. Conmigo, pero él en la conversa con la novia, supuestamente, dice que asegura que él ha chateado conmigo. ¿Por qué no muestra el chat? A ver, aquí los dos se contradicen. Ella dice que vio en el celular de su novio una conversa. Pues, a ver, si yo estoy viendo la conversa en el celular de mi novio, escribo directamente en la misma ventana. No pregunto el número de esa persona porque lo estoy mirando. Es algo ilógico, ¿verdad? A ver, yo estoy viendo aquí una conversa de mi novio con otra persona. Ahí directamente, en ese mismo chat, yo le escribo a ella. No tengo necesidad de pedir el número a él porque lo estoy mirando. O sea, y él también dice lo mismo. Él dice, ay, mi novia me exigió el número y por eso se lo di. Entonces, ¿dónde están los otros chats? Donde igual él muestra una imagen, un supuesto chat conmigo. Y él asegura que lo tuvo, pero a mí me dice que es una captura que le pasaron en grupo. Entonces, se contradicen en todo momento. A ver, de lo que estás hablando, de que el chat, la captura, es del anterior. Señor, ese chat famoso que salió, que tú no querías pronunciarte todavía, que ibas a buscar a un abogado que decía que en 15 días, porque algo por atrás, que realmente créeme que suena tan desagradable esa conversación, ¿fue una conversación real tuya con él? Jamás. Nunca en la vida el señor me había escrito, ni yo a él, repito. Nunca nos habíamos expreso. O sea, ni siquiera lo conocía personalmente, hasta que un día aquí tuve que venir a grabar. Y ahí lo vi, pero estuvimos con más personas. Nunca estuvimos los dos solos, menos tenía el número de él. Incluso cuando recibí estos mensajes de él diciéndome que la novia le había exigido el número y de la novia diciéndome hasta el mal que me iba a morir, yo llamé a la producción porque pensé que se trataba de una broma, una confusión. Y pregunté el número de él y me dieron el número de él. Y entonces dije, bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y yo dije, bueno, ¿quieren jugarme algo? ¿Quieren hacerme una trampa? Y bueno, entonces decidí contestarla así, de la forma más sumisa y tranquila, pero contundente. Le dije que estaba equivocada y ella siguió, siguió, siguió. Y eso para mí me sirvió en el trámite legal que sí. Sí tienes abogados. Sigo, los abogados se vinieron a presentar aquí y ese trámite tiene, se demora un poquito, pero yo voy a llegar hasta las últimas estaciones, hasta las últimas consecuencias. ¡Ay, Dios mío! A ver, mi vida, mientras pregunte el próximo, ¿puedo ver el celular? Claro que sí. O sea, no lo voy a leer, pero solamente como para... Como para ver, chicos, ustedes pueden seguir preguntando. A ver, por aquí está una amiga mía, ¿no? Porque ya no quiero conversar, después conversamos Pepo, ahora no. Este, pero ustedes vayan pensando en la próxima. No, es que sea sapo. No, que vas a ser sapo si ya lo tengo atrás. Bueno, tenemos que aprovechar que es una exclusiva que ya nunca había oído en ningún canal de televisión. Sí dice definitivamente la... Disculpa, esto, disculpa, la novia en la que está escribiendo, ¿no? No, no, este... Él niega absolutamente todo. Ahora mi pregunta es... No, no, no lo estoy leyendo, lo estoy interpretando. ¿Pueden ver el número? Sí. O sea, yo creo que eso es lo normal que se debe hacer, ¿no? Mostrar el chat completo, no mostrar una imagen, porque yo tranquilamente puedo cambiar desde mis contactos. Si tengo tu número, desde Marían, pongo, qué sé yo, Daddy Yankee, le pongo Daddy Yankee, entonces me pongo a conversar con otra persona, un captura, y digo, guau, me estoy escribiendo con nadie. Pero tú estás mostrando, y aquí está el número de teléfono, clarito de Paul. Aquí está el número de Paul, donde Paul dice lo que comentó Caramillo Ampuero, y te está pidiendo las disculpas y está diciendo que la embarró definitivamente. ¿Por qué crees tú, mi vida, ellos tienen muchas más preguntas que hay más chat? Ellos, ¿cómo es posible que ella le pida el número a él si ella está viendo una conversación? Claro, si hay una conversación, yo lo primero que hago es coger el número de teléfono de la chica con que mi pareja se escribe. Claro, o sea, a ver, esta es la conversa que tú encuentras con tu novio, desde ahí mismo no le escribes, ¿para qué pide el número? Si lo estás mirando, pues. Entonces, ¿qué pasó? ¿De dónde salió el primer chat que hablaba de que quince días porque fuera atrás, que no sé qué, que no sé cuál? Ella muestra, ella manda esa imagen para después mandárselas a todos, o sea, esto es algo, está clarísimo, que los dos están compabulados. ¿Para qué? ¿Cuál sería el motivo? O sea, yo no tendría motivo en hacerle daño a alguien, a menos que me beneficie eso. ¿Pero en qué se van a beneficiar ellos dos? Precisamente en esto. Ruido mediático. Está de arriba para abajo el nombre Paulemos, o sea, todo el mundo comenzó a hablar. ¿Esta es la novia? Esa es la novia y ahí comienza. Acabo de ver con el celular de mi novio cómo le ofrece servicio sexual. ¿Qué dijiste? Acabo de ver en el celular de mi novio, ¿no? O sea, a veces se lee... Entonces te escribo el celular de mi novio. Una cosa es leer y otra cosa es tener comprensión lectora. O sea, está ahí en sentido completo todo. Y ahí está el número, ya no tengo problema en que se da el número. Y ahí está el número. Ahí está el número de ella. Ya lo anotó Caramillo Ampuero, tenemos todo. Y realmente no hay nada mejor que venir con prueba a sustentar la versión de alguien. Ella tiene los teléfonos de ambos, las conversaciones de ambos. Puede volver al centro del ojo del huracán, por favor. Y asegura que esto es una trampa, un show mediático de la novia de Paulemos para llamar la atención. Bueno, ¿sabe qué? ¿Quién más tiene problema? O sea, a ellos en ningún momento se les ve la parte negativa. Pero es que ella se la ve celosa. ¿Cuál es el fin? ¿Cómo queda ella? Como víctima, ¿verdad? Ella queda como víctima, él como galán. O sea, tiembla, tiembla, ¿verdad? Porque llegó tu competencia. Hay una cuestión a mí, acabo de escucharte, y que me llama muchísimo la atención. Es que justamente, ¿cuál sería el objetivo de esto? ¿Cuál es el propósito? El que dice en el supuesto mensaje. Dice, uy, estaba leyendo unos libretos. O sea, con el fin de que se estén hablando. Ellos generan popularidad sin medir las consecuencias, sin medir con quién, a quién están afectando. Pero en este caso, la única víctima soy yo. Porque tengo una familia atrás mío. Tengo hijas a las que yo no dejo cuidando con nadie, sino que yo las cuido. Yo las llevo a la escuela y ellas se ven muy afectadas por todo esto. Pero ¿por qué tardaste mucho tiempo en no venir y hacer esta aclaración? Que a mí me parece muy importante. Yo, por eso yo dije que yo no quería venir. Yo mandé a los abogados a que eran la cara por mí. ¿Por qué? Quería tener el trámite legal ya plantado y ahí una vez que esté eso, ahí sí venir y dar la cara. Incluso si fuera por mí, creo que no hubiera hecho nada. Pero por respeto a mi familia, se lo merece, entonces por esa causa viene. Correcto. Segunda pregunta. Vamos con... Vamos con... Querida Kelly, bueno, básicamente lo que te quería preguntar es, ¿podemos sacar conclusiones de que el primer chat, entonces, es falso? O sea, fue inventado por Paúl y su novia y porque este chat se filtra del mismo número de Paúl al grupo de reporteros en el que estamos todos los reporteros de Farantula. Se envía el chat, primero lo envía un reportero de otro canal, luego lo vuelve a reenviar Paúl y todos nos quedamos así, wow, ¿qué está pasando aquí? O sea, hay una relación... Incluso esta persona subió, subió a su cuenta de Instagram. O sea, eso, si fuera cierto, sería bajeza total. Yo creo que un hombre, en todo el sentido de la palabra, nunca haría eso. Pero es un bajeo. Ahora sí lo subió a su cuenta de Instagram. Y cuando yo le digo a ella que voy a tomar medidas legales, se lava las manos y dice, Ay, yo no sé, allá, entonces, él, arréglate con él, desenmascáralo a él. Pero si yo estoy leyendo que te está poniendo de que la novia lo está obligando. Ahora, ¿la novia es celópata y él es mandarina o quieren publicidad como tú dices? Ya, pero ¿en qué sentido les afecta que ella quede como víctima? Pero igual el marido está pidiendo que quiere verte y que el 15 días por atrás. ¿Y el galán? Por eso, ¿en qué les podría afectar? ¿En qué les podría afectar? Ella queda como víctima, el queda como galán, o sea, la que sale perdiendo soy yo. ¿La conocía de la de antes? ¿A mí no tuviste algún trofieso con ella? Nunca, nunca. Porque si una persona te hace ese tipo de cosas, es porque te tiene mala onda. Si no era yo, hubiera sido cualquiera. ¿Por qué fuiste tú específicamente? Eso, sin idea. Mucha gente dice que tienes una relación con Pablo, ¿verdad? Ay, que Dios me libre y me ampare, no es mi tipo. Y tengo, perdón, tengo suficiente amor, creo que un poquito de amor propio que uno tenga como para estar detrás de un hombre, y peor, si ya tiene pareja. Buena la aclaración. Mi querida Kelly, escuchando tus palabras y abriéndonos a todas las hipótesis, sí podría ser que el chat esté editado, o que incluso sí exista el supuesto chat, pero no contigo, sino con otra persona, utilizando tu nombre para tapar a la otra persona. Bueno, puede ser, no estoy diciendo que así sea, pero mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué tan afectada te has visto después de todos estos chats que se regaron en todas las redes sociales, donde más de uno decía comentarios y críticas súper fuertes hacia tu persona? Bueno, como, bueno, te repito que más afectado a mi familia, ya porque ya mi hija está grande, tiene 15 años, yo soy muy cuidadosa, no le doy la confianza a cualquiera, no tengo amigos así cercanos de la parándula, precisamente para evitar este tipo de cosas. Ahora, de la noche a la mañana, conozco al señor y ahora él es galán, o sea, como que yo estoy acá en la arena, llamándolo, aquí en una grabación, imagínate, ni siquiera es que estábamos los dos solos, habían cuatro personas, yo estuve todo el tiempo en camerino hasta que me tocó ir a grabar, y de ahí estuvimos con cuatro, o sea, fuimos cuatro personas, no es que estábamos los dos, y en ningún momento se me vio pegar. Claro, incluso él pidió hacer una selfie, y en una de las fotos que aparece ahí en el Club de la Mañana, en la página del Club de la Mañana, yo aparezco incluso separada, allá el grupo entre ellos y yo por acá, y siempre soy muy cuidadosa con eso, a quien le doy mi confianza. Nunca, voy a tocar madera porque nunca, pero bueno, nunca estaría atrás de un hombre y mucho menos si está comprometido. Yo creo que hay que valorarse y quererse para estar atrás de una persona que lo va a tener siempre como segundo plato, yo estoy para hacer preferencia, es ser la reina. Una no es plato de segunda mesa, caramba, gringa. Mi vida, quiero que tú aclaras en este momento a raíz de todo este problema, tú no conoces la novia actual de Paul Lemos ni tiene ningún tipo de pasado. No, nunca, nunca en la vida la he conocido, o sea, no sé cómo será físicamente ella, porque solamente vi en la página una foto que tiene en el Instagram, pero ella tiene cuenta privada. Póngase me loco. Y de él nunca habíamos entablado una conversación, además de unas cuantas palabras que dimos en el concurso porque estábamos concursando, pero con más personas. Ok, y en el único chat real entonces en el segundo momento, no hay más. Y en el transcurso del procedimiento legal que se va a dar, se va a confirmar lo que estoy diciendo. Esto no es un juego y me pena mucho que los medios se hayan prestado también para hacer chistes, porque atrás, tiene que darse cuenta que atrás de uno hay familia. Y a uno, uno tiene que ponerse el zapato de esas personas también, porque hay personas que sufren. Yo doy la cara, pero atrás mío hay personas que tengo que respetar y tengo que dar que se respete también. Bueno, nosotros realmente queremos agradecerte, Kelly, porque hayas venido a hacer esta aclaración, ¿no? Y para todos, inclusive estamos nosotros también metidos, porque de repente por ahí alguien o soltó una sonrisa o hizo cierta broma en buena onda. Siempre en buena onda. En todo caso, gracias nuevamente por estar con nosotros y por aceptar esta invitación. Y vamos a seguir con nuestro programa. Y tenemos ahora Fiorella. ¿Qué pasa? ¿Son lágrimas de cocodrilo o no son lágrimas de cocodrilo? Hay aquí quienes están de acuerdo, que creen en esas lágrimas y otros quienes no creen en esas lágrimas de Tufiño. Tufiño lloró realmente. A mí me conmovió, también conmovió a mi compañera Mariana. Pero ¿sabe qué? Hay a quienes no los conmueve. Ella nos habla acerca de estas lágrimas. Ella cree o no cree en estas lágrimas, serán o no de cocodrilo. Tenemos un avance. Intruso. No he llorado en un cuarto encerrada por él. Todo el mundo sabe que yo no le permití que entre el celular y yo tengo mis razones. Entonces yo creo que... ¿Es que podría utilizar el niño para figuretear de alguna u otra manera? ¿Tú qué piensas? Yo no lo conozco tanto como tú, amiga. Me imagino que tú sí. Ya, pero ¿tú qué piensas? ¿Lo que has visto? ¿Lo que has visto hasta ahora? ¿Qué has visto? ¿Ha venido? ¿Se ha preocupado? ¿Ha traído un tarro de leche? Bueno, pues eso va en un ratito, ¿saben qué? Ahora sí me quedé boquiabierta. ¿Qué hizo la vecina para estar hoy en el huracán? Aquí tengo a la vecina, sentada con su café, bien conchuda ella, rejiría. Ahí está. Intruso. Con su cara de que no tiene marido, la típica que no responde. Y viene al ojo del huracán. ¿Le habrán quitado algún marido? ¿Alguna grilla se le habrá cruzado? ¿Qué le pasa a la vecina? No hizo nada en 15 días. No ha hecho nada, como dice, entonces necesita Kelly para surgir. La pregunta, hay tanta pregunta, vecina. ¿Cómo es? Le chatea también para un lenguaje a ella. ¿Estará para un lenguaje escribiéndole a la vecina? También. ¿Quiere algo por atrás? O sea, por atrás, escondida, ¿no? ¿Estará embarazada de tu fiño? ¿Cómo? Intruso. Realmente hay muchas preguntas para la vecina. Mira, en el ojo del huracán, porque hoy es ojo del huracán dos por uno. Y eso que ni siquiera más, ¿dejá? ¿Qué día es hoy? Ni sé qué día es. Será el reemplazo de la bomba en el club en la mañana. Oye, Sky, me puse pila hoy. ¿Con qué seguimos? Solamente quiero saber con qué seguimos. No he llorado en un cuarto encerrada por él. Todo el mundo sabe que yo no le permití que entre el celular y yo tengo mis razones. Entonces yo creo que... ¿Es que podría utilizar el niño para figuretear de alguna u otra manera? ¿Tú qué piensas? Yo no lo conozco tanto como tú, amiga. Me imagino que tú sí. Ya, pero ¿tú qué piensas? ¿Lo que has visto? ¿Lo que has visto hasta ahora? ¿Qué has visto? ¿Ha venido? ¿Se ha preocupado? ¿Ha traído un tarro de leche? No he llorado en un cuarto encerrada por él. Todo el mundo sabe que yo no le permití que entre el celular y yo tengo mis razones. Entonces yo creo que... ¿Es que podría utilizar el niño para figuretear de alguna u otra manera? ¿Tú qué piensas? Yo no lo conozco tanto como tú, amiga. Me imagino que tú sí. Ya, pero ¿tú qué piensas? ¿Lo que has visto? ¿Lo que has visto hasta ahora? ¿Qué has visto? ¿Ha venido? ¿Se ha preocupado? ¿Ha traído un tarro de leche? Ay, ay, ay. Estamos aquí con la vecina. La vecina estará en el ojo del huracán. Yo tengo una pregunta que hacerle a la vecina. Yo le voy a decir, vecina, ¿usted se va a poner prótesis? ¿Se va a poner colita? Porque yo sé que es natural, pero las mujeres siempre son exageradas. Siempre quieren más. Esa es una de las preguntas que le voy a hacer. No sé el resto, pero yo tengo... Y también acá tengo algunas, unas tres preguntas más. No sé si serán indiscretas o no, pero se lo voy a hacer. Lo voy a preguntar. Estarán con nosotros aquí en el ojo del huracán, mi querida. Bueno, pues yo les tengo cinco preguntas para que tú sepas. Pero primero les tengo una recomendación a ustedes. Grasa y contaminación es la peor combinación porque te tapan tus poros y te salen granitos con toxinas. Por eso Asepsia incorpora el poder absorbente del carbón a sus jabones. Nuevo jabón Asepsia Carbón Detox, exclusiva fórmula que disminuye la grasa, remueve las toxinas e impurezas y te deja la piel perfectamente limpia. Nuevo jabón Asepsia Carbón Detox, lo ves en pantalla. Es más rápido, es más potente, es más eficaz. He dicho. Y ahora... Usted ha dicho y yo también he dicho y lo voy a decir en este momento. Más que decir, voy a presentar la nota ya. ¿A quién? Porque sabe que Fiorella, Bruno, ya, vamos a saber. Si ella qué es lo que dice, son efectivas, ¿qué piensa de las lágrimas? Son efectivas, son falsas, eso lo vamos a ver en este rato. Llegó la hora de saber. ¿Son de cocodrilo o no? Intrusos. ¡Oh my God! ¿Qué pasó con Fernando Tufiño? Ayer abandonó el país, se fue definitivamente una vez más del Ecuador y bueno, por ahí con lágrimas en los ojos, dijo que no tuvo la oportunidad de despedirse de su hijo. No voy a volver de tanto. O sea, no tengo nada que hablar. Creo que si en algún momento hablo será con... En algún momento, pero ahorita no, no tengo nada que hablar. Yo creo que estoy disfrutando al 100% mi maternidad, me estoy recuperando. ¿Te molesta, te incomoda el tema Fiorella? Sí me incomoda, sí me incomoda porque es algo muy personal. Creo que en algún momento se expuso muchísimo la relación, pero de padres obviamente que tenemos. Pero no, creo que no es algo que... La única vez que lo vio fue el día que lo conoció, no lo vio más. Sí, como te digo, no voy a volver a hablar del tema, por lo menos por este momento. Creo que... ¿Por qué no lo volvió a ver? ¿No vino? ¿No lo dejaste? ¿Qué pasó? Eso es lo que a la gente no le queda claro y tú sabes que siempre hay que venir a la fuente para saberlo, amiga. No, por eso te digo, yo podré hablar del tema creo que en algún momento, pero en este momento, como lo dije ya en otro canal, no pienso hablar de él. Creo que la gente se da cuenta de las cosas, por eso lo destruyen y reducen. ¿Qué tú crees que lloró? Porque se puso mal, se puso a llorar. ¿Le cree o no le cree las lágrimas de Fernando Tufiño Fiorella? Lo dejo a opinión del público. ¿Tú le crees o no le crees? No, es decir nada, solo que Dios lo bendiga y que siga su vida. Ponerme a pensar en que él, si se siente bien, si se siente mal, si se va, si llora, no. O sea, esto... Yo creo que tengo suficientes cosas en qué pensar para mi hijo. No he llorado en un cuarto encerrada por él, no. He llorado, sí, al principio por la situación en la que me vi involucrada con él y que todo se expuso. Y que, es verdad, fue gracias a él y a mí. Porque somos seres humanos. Entonces en algún momento, así sea una indirecta o lo que sea, lo vamos a publicar. Pero otra cosa es ya venderse, pues, por eso, ¿me entiendes? Y a eso yo le voy el contra. ¿Por qué dice él que no se ha podido tomar una foto con Vitorio? Yo te digo, no voy a hablar de Fernando Tufiño. Todo el mundo sabe que yo no le permití que entre el celular y yo tengo mis razones. Entonces yo creo que... ¿Crees que podría utilizar el niño para figuretear de alguna u otra manera? ¿Tú qué piensas? Yo no lo conozco tanto como tú, amiga. Me imagino que tú sí. Ya, pero ¿tú qué piensas? ¿Lo que has visto? ¿Lo que has visto hasta ahora? ¿Qué has visto? ¿Ha venido? ¿Se ha preocupado? ¿Ha traído un tarro de leche? Pues ya no me vas a hablar, la cita, simplemente... Queremos que hables, amiga, porque él también habló. Y bueno, la gente va a decir, ah, mira, es mala, lo hace llorar, no lo deja despedir del niño. Entonces tú también tienes que defenderte, pues, amiga. No, yo creo que la gente, la gente que diga eso, yo creo que es porque está cedeado, porque realmente es fanática muerte de él. Pero, o sea, yo no quiero que la gente se ponga en contra de él. Porque esto del dime de Guatemala, acá de Ecuador a Guatemala, no. No, simplemente cada uno lleve su paz, o sea, que no vivan por mí, que vivan por ellos mismos, por sus cosas, por sus conflictos o cosas así. Pero yo estoy en paz, o sea, yo ya estoy harta. Llevo nueve meses, nueve meses en una situación tan linda, o sea, al principio complicada, pero ahora tan linda, que déjenme disfrutar, pues. O sea, si no aportan en nada, o sea, déjenme disfrutar, no vivan por mí. ¿Cuándo lo vas a inscribir al niño? Es lo que la gente quiere saber. Ese tema así no lo voy a poder tocar. Absolutamente nunca en mi vida hablaría de ese tema. Pero ya, ya, ya me imagino que hay que inscribirlo, la primera comunión, el bautizo, tú sabes, amiga. El merañito de Vittorio, ya sé bien. De eso no te puedo hablar, la verdad yo creo que hay cosas que son súper personales. Poniéndole la firma en intrusos, el asito de la farándula. Intrusos. Qué complicado definitivamente, el tema de la inscripción dice que nunca lo va a tocar, pues tarde o temprano lo va a tener que inscribir y el registro civil va a enseñar, va a estar la cédula ahí registrada y se va a saber si está con los dos apellidos de ella, con qué nombre está, con cuáles nombres está. O sea, eso es querer tapar el sol con un dedo y es imposible. Quisiera, este, que Jaramillo Ampuero le diga a la cito, si bajamos un poquito la música para escuchar esto, lo que le dijiste mientras la nota estaba rodando. ¿Segura? Sí, díselo. De frente. ¿Qué le dijiste tú a la cita? Hipócrita. ¿Por qué? Hipócrita. Eres un hipócrita porque cuando vas a donde Fiorella, a entrevistarla, atacas a tu niño. Yo estoy preguntando, no estoy atacando, Luis Eduardo. Se lo consulta a mi compañera Cony, a mi vecina, como que lo está atacando. Sí, sí lo está atacando. Estoy preguntando. Hipócrita. Está sacando de contexto mis palabras. Yo hace rato en ningún momento dije que era un buen padre, simplemente que a mí no me parecía que las lágrimas que él había derramado eran de cocodrilo. No saques de contexto lo que yo dije hace rato. Lazo. Está sacando de contexto para generar algo a la gente que no es real. Lazo, es sencillo. Yo estoy preguntando, Luis Eduardo, no estoy diciendo... Cuando en la entrevista a tu opinión es, Ñañito, 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 Uy, qué pena. Eh, Fiorella, eh, qué mal padre. Por Dios, déjame la situación. ¡Ay, las miembros! A ver, es que me voy a entrevistar. Bueno, bueno, que soy un compañero. Lo que sí yo quiero acotar de este caso, ya que pude, cambiándonos un poco, mis queridos, ya que pude hablar con Fiorella, eh, y volvemos al tema de que quizás él no se manifestó con algo económico, quizás no lo tiene, tiene un viaje largo, tiene que gastar, etcétera, etcétera. Pero sí llevarle un detalle a tu hijo. O por último, eres una figura pública. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo, hacemos canjes por vanidades cuando puedes utilizar tu red social y tu famosa cuenta de YouTube? Para también hacer un canje, así sea de una leche, de un pañal, y llevárselo a tu niño. A eso vamos por lo que pude hablar con Fiorella, que sí se la siente un poco indignada por ese tema, porque incluso, al parecer, Fiorella había conseguido un canje con alguna marca, y él le supo decir, bueno, tú tienes canje, o sea... O sea, tú tienes cuentas, paga los cuentos. Tú tienes canje, tú tienes cuentas, tienes seguidores, arréglatelo. Entonces, se escucha tan feo que un padre se quiera desvincular totalmente de sus responsabilidades. Y digo yo... Porque tiene seguidores la mamá. Sin conocerlo, y me pregunto, ¿no habrá la opción que por soberbia no le hayan aceptado ninguna colaboración al chico? Y que no haya querido ni la plata, ni la leche. Si le aceptaron una pequeña colaboración a la mamá de tu chico. Entonces, no creo que sea que por soberbia no se le hayan aceptado a él. Seguramente no hubo la colaboración. ¿Han comido carne de tigre hoy día toda esta gente aquí en el estudio? Dime que tú no has comido carne de tigre. Carne de tigre, no sabes lo que es. Yo no te lo sé. Síguelo más. Me asusté, María, me asusté. Pero bueno, eso nunca se supera la pastura de Fiorella. Como que no quiere tocar tu piño para nada. O sea, lo que quieres entre ellos, estás entre ellos. Si está molesta, progrece. Y creo que toda esa situación podría ser mejor manejada si tu piño vino solito. Sí. Pero también yo entiendo como una mujer quizá de 52 años, de que si tu pareja viaja, ¿por qué no puedes acompañarlo? ¿Qué tiene de malo? Y si vienes con él, te vas con él. Pero tú como madre o como padre, en cualquiera de las dos posiciones... Yo tengo este... En cualquiera de las dos posiciones. Pongámonos en su lugar. Si tú sabes que tienes ya un problema con la mamá de tu hija... ¿Para qué vienes con tu novia? Salud. ¿Para qué vienes con tu novia? Salud. Tiene razón. Si para ti es más grande el poder de padre y el amor de padre por ese niño, no vienes y te evitas ese problema. Salud. ¿Y tú por qué haces salud? Salud. Porque quiero saber a mi compañerito, pues, ¿no? Otra vez te le voy a acercar a Lazo. ¿Cuál va a ser la siguiente pregunta para el señor Tufiño? Tufiño. Entrevista a Fiorella. Ella es... Como que si no te va a dar el apellido, cuéntame cómo te sientes. Por favor, Lazo. Las cosas directas, hermano. A ver, es mi manera de preguntar. Tengo que decirlo. Lazo es dulce. Te permito que cuestiones mi trabajo, amigo. ¡Toma! Te permito que cuestiones mi trabajo porque yo respeto tu estilo y es mi estilo. Si yo tengo esa manera para poder sacar la información, lo voy a utilizar y lo voy a hacer. Oye, está tan buena la pelea de ustedes que el señor Tufiño se ha venido acá a escuchar. Es que es un desubicado. Cada reportero tiene su estilo para sacar la información. Así es. Lazo una dulce. Yo no voy a... Jamás voy a preguntar tu estilo. Es relacionista pública. Perdón. ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, amigo? ¿Qué es lo que pasa, amigo? ¿Qué es lo que pasa? Toma agua, toma... Brinda de todo por mí. Brinda de todo. Por favor. Disculpa. Le manejas la agenda a Tufiño, por si acaso. Tufiño acá. Porque cuando vino Tufiño, lo fuiste a recibir, pues, hermano. Era mi trabajo, pues, en la que estaba debajo. Y tú no lo encontraste. Estamos todos a la vez y sabes que luego el público no nos entiende y se aturde, por eso. O sea, y tú estás un poco enojado porque quisiste irla a despedir y no la encontraste. No, 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 no. Sabes lo que yo detesto. Sabes lo que yo detesto del reportero, el doble discurso. Pero cada reportero tiene su estilo. Bueno, chicos, chicos, acá me acaban de decir que terminemos esta pelea. Que se acabó. Se acabó y me parece de muy mal gusto que se pongan a pelear entre dos compañeros. Cada uno tiene su estilo y hay que respetarlo, me parece. Me parece. Yo lo que quiero hablar es de la vecina, que la vecina también tiene muchas cosas que decirnos. Y quiero ver a la vecina y a la vez, para preguntarle muchas cosas a la vecina. Estoy de acuerdo. Tengo dudas. ¿Quiénes dudas? Yo tengo dudas. Dudas. Y quiero decirle a la vecina a veces por qué tengo dudas. ¿Sabes lo que tiene? Porque yo soy un hombre que duda. Los sabios dudan. Y eso hace bien. Qué grande. Así que vamos a ir a preguntarle. La vecina se enfrenta a los intrusos en el ojo del huracán. Además, conoce la conmovedora historia de una niña que donó su cabello para las guerreras del cáncer. La vecina se enfrenta a los intrusos en el ojo del huracán. Bueno, y ya está con nosotros la vecina. Vecina, encantado. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien. Yo con voz alta, así fuerte. Sí. Acá está. ¡Ah, la señora! ¡Amiga! ¿Cómo se siente de estar en el ojo? Bueno, depende. Hace casi 15 días que no lo utiliza. ¿Cómo? El ojo del huracán. Ah, ya, porque usted estuvo hace 15 días. Yo estuve hace 15 días aquí. No salí en pantalla, pero me puse aquí. Yo pensé que tenía que ver con su esposo, eso de no utiliza. No, 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 hace 15 días. Porque hay el ojo de cordero y el ojo del otro, ¿no? Claro, hay el ojo de chancho también. Bueno, gracias por venir. ¿Qué? Hay ojo de buey. Hay ojo de chancho, hay ojo de vaca, hay ojo de buey, hay ojo de todo. Todos los animales tienen ojo porque el chancho no puede tener ojo. La gente mal pensada. Bienvenida, mi vecina bella y hermosa. Y yo antes de dejarla aquí con la pregunta de los intrusos, le quiero preguntar. ¿Cierto? ¿Cierto? No, déjame toquetearte. Que andaba enojada en la radio porque le hicieron el cumpleaños a David Reynoso, pero que a ti nunca. Sí. A mí no me han hecho un cumpleaños en la radio. No. Nunca. ¿Qué le dice a su jefe que la está viendo? Le digo a mi jefe Pepe, toda la... Por favor, hazme un cumpleaños. La última vez era mi cumpleaños. Y yo mismo tuve que llevar la torta y los invitados. ¿Tú puedes creer? Qué feo. ¿Y tú misma te cantaste a Fiverde? Sí. Sí, yo misma me canté. ¿Y fuiste a ver los invitados y ninguno quiso ir? Nadie. Nadie quiso subir. Hay que darle por el cumpleaños, que hay muchas cosas. Usted sabe que siempre usted me dio por el cumpleaños. Lo conocemos de mucha piel. ¿Saben qué? Yo me voy a sentar con los intrusos. Yo también. No, no se vayan. Yo ya hice mi pregunta. Cobarde, cobardes. Somos cobardes, cobardes. Cobarde. Pregunte, pregunte. Estoy en el ojo de un huracán. Me siento así como... Vamos, empecemos con la cita. La cita, la primera pregunta. Cuente. Y ya tome a los ojos. Cuente la cita. Usted con ese look tiene así como caricatura japonesa. Ya sabe. Es el nuevo outfit. Cuénteme, vecina. Es verdad que usted se fue a Montañita con un chico reality. Dígame la verdad, por Dios. Por ahí escuché algo. Bueno, sí. Me fui a Montañita con un chico reality. Y este... Hicimos muchas cosas. Cuidado, quede embarazada, vecina. No, porque... Mire, yo... Le voy a plantear este punto muy importante. A ver. Si a mí me preñe es responsabilidad mía. Tampoco voy a estar pidiendo que sean responsables con mi preñe. El padre que es padre es desde que comienza. Y si no se manifiesta ahora, no se va a manifestar nunca. Y el error de los padres es lo siguiente. El error del padre cuando preña a una mujer es que no se hace cargo, pero tiene consecuencias cuando es grande. Porque ya van haciendo viejos. Y ya necesitan de los hijos. Y el hijo tiene dos alternativas. O aceptarlo, aunque haya sido un padre hijo de la excelente... Por pena. Sí. Y le da con guante blanco y le demuestra que el hijo tiene más integridad que él como padre. O lo trata con indiferencia y se le paga de la misma moneda. Pero Dios es grande. Acuérdense, señores. El que es padre es de que nacen los hijos. Oiga, eso. Lo de cuando se acuerda. Y la mujer no tiene que mentirarle nada a nadie. Porque ella se lleva todo lo que tiene que llevarse. Los buenos momentos de sus hijos y el resto. Vaya, persona. ¡Pecina, ángaleza! ¡Pecina, ángaleza! ¡Pecina! ¡Pecina, eso va por su amigo Tomás, eso va por tu niño, eso por quién va! Porque a mí esto me huele como darlo al corazón. ¡Se la lanzó a alguien! ¡Se la lanzó a alguien! No, no, no. Es que estamos aquí tocando un tema de que sí. ¡Ay, por eso sí! El padre no le trae nada. Si no le trae, no le traerán nunca. Ok. Bien. La mujer tiene que seguir adelante. Tomar su responsabilidad. Ya se previó. Sigue adelante. ¡Ve, por eso sí! ¡No! ¡Ve, por eso sí! Esa es una mujer manavita, caramba. ¡Eso! ¡Eso! Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Por eso te tengo en el póster de mi habitación vecina, por eso. ¿Qué? 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 ¡Eso lo quiero aclarar! ¡Eso lo quiero aclarar! No está en tu habitación, está en el baño. A ver, ¿qué cosa? ¿Cuándo fue a la habitación de este señor? ¡No! Tiene un póster mío en el baño. Cuando está estreñido, me mira y ahí fue. ¡Por qué ese! ¡Por ese! Él me lo dio el otro día. Mi pregunta seria. Rapido, mi pregunta seria. Ah, por cierto, envíale el archivo a tu fiño allá en Guatemala, hermano. Eso es para ti. ¡Oh! Dice que le va a ir con chisme. A ver, dice. Vecina, ¿es cierto que usted está con una posible candidatura a la política porque piensa defender a las mujeres? Voy a lanzarme para la alcaldesa de Guayaquil. ¿En serio? Voy a dar luz cuando salga el sol y agua cuando llueva. Voy a hacer comedores familiares para gente que no tiene dónde comer. Voy. ¿Qué? ¿Qué va? No llores, tranquila. No llores. Va a llorar, va a llorar. Hombres, niños vagos a la escuela. A estudiar. Mujeres vagas a trabajar. Y hombres vagos a mi casa. No necesitan. Sí, sí. Oiga, Benzina, antes de que le pregunte a la gringa, ¿ya perdonó el actor García por esa infidelidad? ¿A quién? Andrés García. El actor mexicano. ¿Ya lo perdonó por la infidelidad que le hizo? Sí, sí, ya lo perdoné porque ya le volvió a funcionar la bombita. Ah, solo era cambio de pila. Solo era cambio de pila nomás. Y le puso, y le puso algo... ¿Eso se llama vibra? Pila, pila, la puso. ¡Se me escapó! ¡Es que ella me inquieta! Movimiento sexy se llama. Se llama temblor. Por favor, siguiente. Siguiente pregunta. ¿En tu opinión, un verdadero macho castigador, ¿necesitas hacer un tratamiento para tener mestizos? ¿Mestizos? ¿Gamelos? ¡Mellizos! Y, amor, mira, ve, los mestizos son tú que te unas como uno de la sierra del Páramo y sale un mestizo norteamericano o un ecuatoriano. O uno del campo bien montuio que te diga, oye, gringa, es que esto está de buenocas. Y ahí te salen los mestizos. Si no vienen para la sábado montaña, ahí serían mestizos. Ahí serían mestizos. Te sale medio gringo, medio chupacabra. Acá. ¿Uno tiene para embarazarse? Bueno, depende. Si uno es del campo, uno empieza a tomar esas somenjumbres que uno hace. ¿Como cuál? Caldito de cuchucho. ¿De quién? De cuchucho. ¿Qué es el cuchucho? El cuchucho es un animalito que se lo cocina, se hace una esencia bonita, ¿sí o no? ¿Como un pichón? Como un pichón, más a menos. ¿Y caldito tronquito? Tronquito. Bueno, depende porque dicen que el caldito de tronquito viene del toro y el toro no tiene tronquito. ¿Qué tiene? Troncazo. Entonces sería caldito de troncazo. ¿Sí? Como hace un consomé de pichón también eso ayuda. Y, por ejemplo, si quieres tener buenos pulmones para hacer tus gemelos, tienes que coger leche. ¿Qué? Ah. Leche hervida. Ya. Ajo molido. Ya. Una cucharita de miel y dejarlo en el sereno. ¿Qué es lo que se emanaba, sabe? Claro. Eso es para los pulmones. Porque también se te friegan los pulmones haciendo los gemelos. Claro. Claro, de tanto agitarte. Claro. Esos años debes decir. Imagínate. Y después estás escupiendo sangre. No puede. Hay que exagerado, por favor. Claro. Sí, sí, sí. Ya ves que está terrible. Ah, dígame. Otra pregunta. ¿Qué hay de cierto que suma? Usted sabe bastante, ¿ah? Sí. ¿Por qué? ¡No! A ver, a ver, a ver. Cuente, cuente. Ella sabe bastante de lo que yo sé porque yo he ido a mi show. Ah, sí, sí. Sí he ido, he ido. Es verdad. Y es por eso que puedo decir esta pregunta. ¿Es cierto que su marido le pegaba y por eso lo dejó y lo cambió ya? Bueno, lo que pasa es que mi marido no me pegaba. De puñete. Me pegaba unos cachos. O sea, mi marido llevaba siempre chupeteado, el chupetito. Eso duele. ¿Tú sabes lo que es eso, gringa, el chupetito? No. Cuando te coge con la labia, ¿eh? Chupete, chupete. ¿Cómo se entiende eso? ¿Y te dan rojo? ¿Cómo? Quequi, quequi. ¿Qué? Quequi. Esa misma cosa. El quequi, el quequi. No, así no era, pero déjalo. No, no importa. Bueno, entonces venía el chupeteado y me decían, son mis amigos, son mis amigos que borrachos me hacen así. Entonces yo empecé a supechar que me estaba pegando los cachos. Entonces, después llegó él, que sí que me hace cuando borracho y me pateó el perro. ¿Cómo? Llegó el chupeteado y me dice, mira ese animal que no lo tienes agarrado. Mira cómo se me tiró encima y me chupeteó todito. ¿Se llamaba Hugo? Más o menos, Huguito. Y de repente, ya pues tantas veces que llegaba chupeteado, yo un día me voy a hacer la misma jugada. Me vuelve a patear el perro. Yo le digo, ¿por qué le pega el perro? Se me volvió a tirar este animal encima y me dejó chupeteado todo el cuello. Yo le digo, pégale, porque mira cómo me chupeteó en mí todo el pecho. Y a ella no le hizo más. Qué atrevida que eres, mi vida. ¿Puedes hacer algo? Oye, ¿te lleva con Tomás Delgado? Sí. Sí, ¿qué opinas de él? Es un muchacho. Claro, es que ¿qué más vas a opinar? Claro. ¿Tú puedes hacer que el lacito y para mí yo puedo vuelvan a ser amigos? Bueno, es que ellos no es que son enemigos. Ellos son muy profesionales. Así es. El problema es que ellos dos tienen un estilo muy diferente de hacer parándulas y de hacer sus entrevistas. Pero simple y llanamente tiene que haber respeto entre ellos. Y nada más. Usted respetar el trabajo de él, y usted de él. Porque también usted alguna vez ha estado en favor de alguien y en favor de otro. ¡Toma! Todos los periodistas pasan por eso. Uy, no, yo soy social. Todos los periodistas pasan por eso porque tienen una simpatía con alguien. Pero también ahí viene el profesionalismo de cada uno de ustedes, que deben de ser imparciales. Porque siempre tienen que escucharse las dos versiones y no dejarse llevar por una. Y si me ponen a mí a preguntar, que porque usted le increpó a él, de que siga no sé cuánto, que más preferencia tiene por tu fiño. ¿Sí o no? Que por la chica esta. Ahí sí le quiero increpar a usted. Por favor, con altura. Bueno, no le tiene. Pero con altura. Bueno, ¿sabe qué? Sin meter el corazón, solamente es un profesionalismo de ti. Decir, queremos agradecerle una vez más por estar en el otro equipo. Haber respondido a todas estas preguntas que tuvieron los compañeros. Pero ¿sabe qué? Quiero invitarla también. Que vaya a darle aquí, porque también tenemos, hoy es el estreno de nueva temporada, tres obras distintas. Ayúdenme, por favor. Allá desde adentro usted, para hablar un poquito de las obras, son, con las imágenes, tenemos tres obras pepas hoy día. Para que puedas disfrutar también de la cafetería, te puedas tomar algo rico, escuchar música en vivo. Son tres obras buenas que hay hoy. Estamos también en Juárez de Toledo, está con una nueva obra. Se llama Yo Quiero Ser Alcalde. Tenemos el guardia Pihuavé, también se presenta. Y se presenta también la actriz Yolima, con La Viuda y el Demente. Tres comedias para que vayas a partir de las 8 de la noche en el Teatro Alequín, kilómetro 11 y medio, antes de un sitio donde se venden hamburguesas. Así que vayan. Hablen y agradecerles a todos ustedes por este ojo de huracán. Quiero también mandar algo que la gente nunca me preguntó a mí. ¿Qué? Yo también tuve un romance con Daddy Yankee. Ajá. También me escribía con él. Y con Paul Lemons. Y durante 15 días me dio por el ojo del huracán. Sí. Casi es una canción conmigo, ya saben. Ahí están mis números telefónicos para que me contraten también. Pónganlo por el teléfono. Ahí está. Llámela para el show. Gracias vecina por haber venido, gracias a todos los chicos. Y quitando esa música y poniéndonos serios, como todos los jueves el día de mañana, vamos a tener nuestro segmento de Valientes, con invitadas muy especiales. Y Catrina Talas sacó a colación este tema que fue aprobado por la producción. Niñas violadas alrededor del mundo. Algo que sucede mucho más de lo que usted cree. Y en el segmento de Valientes mañana estaremos con el tema Niñas violadas. Bueno, gracias, gracias. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Adiós. Enseguida es a la palma, es que eres grilla, grilla. Y por que sepa en el ojo del huracán, es el viento. Everybody, quiero tiempo aquí Everybody, quiero tiempo aquí Everybody, quiero tiempo aquí